Música Son innumerables las especies trabajadas como bonsai. Prácticamente todas las especies de árboles y arbustos de tallo leñoso pueden ser trabajadas con este fin. El Olmo Chino es una especie de las más usadas en nuestro país. Es una especie que recomendamos para los nuevos aficionados al bonsai. Porque es de muy fácil cultivo, es una especie que ramifica muy bien, es resistente y además mantiene las hojas de un tamaño muy pequeño que no nos dará apenas problemas en el futuro. Música Esto es S.J. Bonsaido y vamos a hablar en profundidad del Olmo Parbiforia. Música Música Bienvenidos al maravilloso mundo de las videofichas. En esta ocasión hablaremos del Olmo Chino. Vamos a profundizar en lo que es la formación, el cultivo y sus características. Nos gustaría profundizar y que podáis afrontar los trabajos con esta especie con mayor seguridad y con mayores conocimientos. En primer lugar nos gustaría hablaros de algo muy importante. El Olmo Chino está encuadrado en la familia de las Ulmacias, donde encontraremos los Ulmus, los Celtis, las Celcobas y más especies. Erróneamente conocemos a esta especie como Celcoba parbifolia. ¿Esto por qué ocurre? Porque en un primer momento esta especie fue catalogada como Celcoba. En la actualidad se le ha catalogado en el lugar que le corresponde, siendo este Ulmus parbifolia. Música Esta especie es originaria de China, Corea y Japón. En estado salvaje puede llegar a medir los 20 metros de altura y su corteza es fina y gris en la juventud, que al llegar a la madurez puede desarrollar escamas y un tono rojizo. Posee hojas simples y alternas, de un color verde oscuro y con los bordes cerrados. Al llegar el otoño produce unas pequeñas flores que pasan desapercibidas, de las cuales nacerán las futuras samaras que contienen las semillas. El Olmo Chino es una especie fuerte y resistente. Este Olmo lo podríamos nombrar como semicaduco. ¿Esto qué quiere decir? Significa que este Olmo actuará de diferente forma dependiendo del sitio o lugar donde lo estemos cultivándonos. En climas donde no hay apenas diferencia entre la temperatura del verano y el invierno, actuará como un árbol perenne sin tirar ninguna de sus hojas o manteniendo prácticamente la totalidad de ellas. Por el contrario, si lo cultiváramos en climas donde hay diferencia entre las temperaturas del invierno y las del verano, éste al detectar el cambio actuaría normalmente como un caduco tirando todas sus hojas. Ya conocemos las características físicas del Olmo Chino. Bien, pues ahora vamos a centrarnos en su cultivo y en sus cuidados. Comenzaremos por el sustrato, que es el lugar donde asentaremos nuestro Olmo Chino. El Olmo Chino tolera todo tipo de sustrato, siempre y cuando cumplan una serie de características. Las características que ha de cumplir el sustrato es que sea lo suficientemente suelto como para que tenga buen drenaje, pero al mismo tiempo tenga la capacidad de asimilar o retener tanto nutrientes como agua. Esto nos da un amplio abanico a la hora de elegir nuestro sustrato. Podremos cultivarlos en acadama al 100% o podremos hacer diferentes mezclas, siempre y cuando respetemos estas características. Tendremos que adecuar el sustrato que elijamos o la mezcla que elijamos con las características de nuestro clima y el tiempo que tengamos destinado a regar o a mantener ese sustrato en buenas condiciones. Es por ello que podremos usar mezclas con tuba negra, con fibra de coco, podremos usar gravas volcánicas, kiriozuna, diferentes elementos que ya conocemos y con ellos jugaremos tanto con el grado de humedad y retención como el grado de ventilación del mismo. Llegados a este punto, vamos a hablar de la ubicación que le vamos a dar a nuestro olmo. Teniendo en cuenta que el olmo chino soporta un rango diferente a otros olmos, en las épocas de más calor deberemos ubicarlo en una zona de semisombra y en invierno puede soportar alguna helada, pero si son muy fuertes y sucesivas debemos abrigarlo para que se pueda desarrollar correctamente. Otro aspecto fundamental del cultivo de los olmos chinos es el riego. El olmo chino necesita un grado de humedad mínimo para desarrollarse normalmente, pero tendremos en cuenta que no deberemos dejar que el sustrato llegue a encharcarse o secarse completamente. En las épocas más calurosas del año podremos pulverizar su follaje, teniendo en cuenta que esto no lo deberemos de hacer de forma repetida o sucesiva porque esto puede provocar un aumento del tamaño de las hojas, así como también podemos favorecer el crecimiento de algunos olmos. En cuanto a la calidad del agua también es bastante tolerante y llega a admitir incluso pequeñas concentraciones de cal en la misma. En cuanto al abonado, lo realizaremos siempre en la época vegetativa del árbol. Tenemos que tener en cuenta que si queremos mantener una ramificación fina durante todo el año deberemos tener siempre nuestro bonsai abonado, eso sí, dosificando la cantidad de abono dependiendo de la estación del año que los encontremos. Otro factor muy importante a tener en cuenta es el grado de formación en el que se encuentra nuestro árbol y la edad del mismo. Ahí también debemos adecuar a esa situación la cantidad de abono que le aplicaremos. Otra cosa y para terminar muy importante sería que abonemos siempre con abonos sólidos de liberación lenta. Los olmos chinos nos facilitarán la tarea de formarlos, puesto que son árboles resistentes y adaptables, lo cual les permite adaptarse a todo tipo de tareas o trabajos que realicemos sobre ellos. Comenzaremos por la poda y queremos que sepáis que el olmo chino tolera fácilmente la poda, puesto que tiene gran capacidad de rebrotar incluso de madera vieja o heridas. Las podas fuertes o de formación las haremos siempre al comienzo del periodo vegetativo, cuando las yemas comienzan a hincharse. Esto lo haremos en esta época porque es la forma de facilitar la creación de un labio de cicatrización mucho más rápido y su posterior cierre de la herida. Cuando el árbol tenga las ramas nuevas, los nuevos brotes de ese año alargados y lignificados y queramos reducir para volver a definir su forma, este tipo de recorte de la longitud de las ramas las haremos en pleno verano, cuando el árbol ha parado un poco su actividad. Utilizaremos el pinzado para controlar el crecimiento del árbol, así como para reducir la hoja y conseguir una ramificación fina. Tenemos que tener en cuenta que el árbol, durante su época vegetativa, va a brotar y va a crecer con mucha fuerza, por lo que deberemos pinzar las zonas donde queramos formar las copas y la nueva ramificación. Tanto la poda como el pinzado lo podemos utilizar para crear ramas o como para direccionar las ramas hacia el lugar que nos interese. Tenemos que tener en cuenta que el olmo tiene las hojas alternas, es decir, dependiendo del lugar en el que pincemos el tallo, los brotes que serán las futuras ramas se direccionarán hacia donde queramos. Es decir, podemos utilizar el pinzado para reestructurar todo nuestro árbol. Otro modo de formar nuestro árbol es hacerlo mediante el alambrado. Alambraremos nuestro árbol siempre a finales de primavera, durante el verano o en la época en la que aparece en su estado de sojo. Siempre tendremos que tener en cuenta o respetar sus periodos vegetativos. Aunque podríamos realizarlo en esas épocas, si lo mantenemos libre de alambre conseguiremos un mayor rendimiento del árbol ya que se expresará y se desarrollará con mucha más rapidez y sin ningún tipo de presión, puesto que el alambre en la época vegetativa, unido al rápido engrosamiento de los tallos, provoca un estrangulamiento y una ralentización del flujo de la savia. En el trasplante, tolera trasplantar fuera de época, pero su mejor época e ideal es al inicio de la primavera, justo cuando empieza a hinchar sus yemas. Otra época buena para realizar el trasplante sería a finales de verano, antes de que empiece a realizar su segunda brotación. El trasplante se puede realizar cada 3 o 4 años, pudiendo trasplantar cada año los ejemplares más jóvenes, siempre y cuando controlemos que esos trasplantes anuales no resten vigor al ejemplar. Cuando trabajemos el cepellón, podemos restarle de raíces de un tercio a la mitad del cepellón, siempre y cuando compensemos ese corte de raíces con una poda aérea para compensar el vigor. El ulmus parbifolia, al igual que el resto de ulmus, es de muy fácil reproducción. En este punto hablaremos de las diferentes formas de reproducción y cómo llevarlas a cabo. En primera parte podemos reproducirlo por semillas. La diferencia de este olmo con el resto es que las semillas, las amaras, se suelen producir a lo largo del otoño, ya de cara a finales del otoño. Lo cual estas semillas tendremos que recolectarlas, guardarlas y luego hacerles una estratificación. Las semillas, desde el periodo en el que maduran hasta el periodo de germinación, suelen ser un tiempo un poco excesivo. Entonces, lo que haremos es, una vez que las semillas maduren y comiencen a caer del olmo, las podemos recolectar y guardarlas en un recipiente con sustrato inerte, bien sea arena de río o algo que esté seco, para mantenerlas libres de hongos. Aplicamos un fungicida, las guardamos y calculamos el tiempo para ponerlas a estratificar y que germinen en primavera. En climas que tengan inviernos más o menos frío, podremos guardarlas a la intemperie, lo cual estaríamos haciendo el periodo natural de estratificación. Y en climas templados podemos darle una estratificación en frío, en nevera. Las semillas del ulmus parrifolia son de fácil germinación, quizá no tanto como otros, como puede ser el pumila o el minor, que tienen casi el 100% de éxito, pero aún así lograremos una gran cantidad de semillas germinadas. Otra forma de reproducción sería mediante el esquejado. De esta manera conseguimos ejemplares exactamente iguales que el árbol madre. Podemos esquejar ramas pequeñas y podemos esquejar ramas gruesas. Podemos utilizar hormona enraizante o podemos hacerlo directamente sin hormonas. Debido a su gran facilidad para esquejar, casi prácticamente el 100% de los esquejes, si utilizamos la técnica adecuada podemos conseguir que salgan adelante. Prácticamente enraizan durante todo el año, siempre y cuando, cuando no estemos en primavera, utilicemos invernaderos o lugares en los que el árbol esté a una temperatura adecuada para poder realizar el enraizado. Siempre y lo más aconsejable es que hagáis estos esquejes antes de la primavera, justo cuando el olmo empieza a hinchar sus yemas. Otra forma de obtener un nuevo ejemplar de Ulmus pavifolia, pero en este caso con una estructura más avanzada, su estructura básica, sería yéndonos a realizar un acodo. En el acodo, al igual que en el esquejado, tendríamos un ejemplar de las mismas características y genéticamente exacto al árbol madre. El olmo, con su facilidad de emitir raíces, nos permite realizar esta técnica con total seguridad y casi siempre el acodo va a salir hacia adelante. Para realizar un acodo, lo mismo, la época ideal sería al comienzo de la primavera, pero podemos utilizarlo casi durante toda la estación del año, quitando el invierno, que sería más difícil, en el resto del año acodaría sin ningún problema. Lo único que tendríamos que tener en cuenta es cuando separar el acodo en caso de hacerlo fuera de época. Si realizamos un acodo al comienzo de la primavera, podemos casi asegurar que al mes y medio, dos meses, ese acodo tendrá raíces y todavía estaremos en una época idónea para separar el acodo. Si lo hacemos fuera de época y nos metemos en el otoño, en climas más fríos o que tengan el invierno más frío, deberemos de esperar a separar el acodo, no en el momento en el que va a llegar el invierno o en el otoño que se nos pueden adelantar las heladas, sino esperaremos a la siguiente primavera para separarlo. Por lo demás, es una técnica súper fácil y que nos permite obtener estructuras más avanzadas y rápidamente estar creando un nuevo ejemplar de Ulmus. Como podéis ver, con todo lo que hemos dicho del Ulmus parrifolia, es un ejemplar que es muy adaptable, muy resistente y tolera la mayoría de trabajos y de ejercicios que hagamos sobre esta especie. Esto lo hace un árbol ideal para aficionados que recién llegan al mundo del bonsai y tienen poca o ninguna experiencia en el manejo de los árboles y en su cultivo. Es por ello que es un árbol que recomendamos y se recomienda mucho a este tipo de personas. Al principio es normal cometer errores en el cultivo, en la formación y hay especies que quizás se resisten más a estos errores y pueden salir perjudicados e incluso no salir adelante. El Olmo permite que se trabaje y aún así tiene la capacidad de recuperarse y regenerarse fácilmente. Por eso están indicados. Aún así no es una especie que se recomiende mucho para gente Nobel y carezca de interés para aficionados con gran experiencia o que estén muy duchos en este arte, ya que esa facilidad va unida a las características del árbol para crear grandes ejemplares cuando ya están desarrollados, generan cortezas interesantes, formas interesantes, incluso tienen un carácter de peso y de majestuosidad, lo cual permite a la gente más experimentada a realizar nuevas técnicas, a probar nuevas técnicas, tanto de cultivo como de formación y acabar refinando árboles con un gran carácter y unas grandes características para el bonsai. Otra técnica de la que no hemos hablado en las videofichas es el defoliado. ¿Por qué no hemos hablado del defoliado? Porque no queremos que sea una técnica que toméis a la ligera. Queremos que sea una técnica que utilicéis en árboles que estén bien de salud, que se encuentren vigorosos y que necesiten realmente realizar esta tarea. Pensad que si realizáis con mucha frecuencia el defoliado, podemos cambiar el ciclo biológico del árbol, así como darle un desfavorable vigor y el árbol puede caer en estar flojo, en no brotar, etc. No tendremos un vigor adecuado con el árbol. Entonces debemos realizar el desfoliado cada dos o tres años, en ejemplares que estén bien, que no tengan ninguna enfermedad ni que en ese año hayan pasado por ningún tipo de enfermedad. Y el mes idóneo para realizar esto, siempre y cuando, repito, los árboles se encuentren en un estado óptimo de vigor y de salud, en el mes de junio. Recordad, el mes de junio es el mejor año. De esta manera conseguiremos que el árbol ramifique mucho más, podremos formar copas y darle un estilo más estilizado a nuestro bonsai y una cosa que mucha gente desconoce es que podremos incluso con el desfoliado engrosar el tronco. Otro punto fuerte que tienen los olmos es la facilidad que tienen tanto para rebrotar como para fusionar. Algo que podemos utilizar siempre a nuestro favor. Por ejemplo, si tuviéramos un olmo carente de alguna rama o un espacio vacío que queramos completar con una rama, podremos realizar siempre un injerto. Los injertos podremos hacer injertos de yema, injertos de taladro y demás tipos de injerto. El problema sería el tiempo que dura en desaparecer esa cicatriz. En un olmo, aunque fusionan bien, veremos durante muchos años la marca de esa cicatriz llegando a quedar siempre un atisbo del injerto. Otra forma que tenemos sería recurrir a la facilidad que tiene para rebrotar. Rebrotan incluso de heridas, lo cual simplemente con que hiciéramos un pequeño corte en la zona donde queremos una rama, el olmo brotará por ahí sacando varios brotes y solo tendremos que elegir el mejor situado. Para realizar cualquiera de estas dos técnicas, el momento más ideal y el más óptimo sería al comienzo de la primavera. El olmo palbifolia es muy polivalente a la hora de realizar diversos estilos, siendo perfectamente aplicables a esta especie, el recto formal, informal, bosque, incluso el estilo balsa. Solamente tenemos que tener en cuenta que hay dos estilos que son totalmente nefastos para esta especie, que son el literati y el estilo cascada, quedando estos dos estilos como muy artificiales en esta especie y contrarios a lo que es la filosofía y el arte del bonsai. Al igual que el olmus palbifolia lo podemos formar en diferentes estilos, también podremos aplicar maderas muertas, aunque estas hay que hacerlas con un poco más de ojo o tacto, ya que no le suelen quedar igual de bien que en el caso de las coníferas. En los olmos, si nos fijamos en la naturaleza, siempre vemos roturas de rama que forman saris o forman curos, en árboles muy viejos y la mayoría de las veces son por enfermedades que han afectado a su tronco o roturas de rama por el peso que se resquebrajan completamente, quedando un sari. Entonces, a la hora de querer trabajar maderas muertas en los olmos, siempre recurriremos a este tipo de madera y siempre lo haremos en ejemplares ya bien formados y que tengan años de cultivo, puesto que en árboles jóvenes suele quedar un poco artificial o forzado y no conseguiremos el efecto visual que buscamos en un bonsai. Como hemos podido comprobar durante toda la videoficha, el hormo parbifolia tolera todo tipo de trabajos. Eso sí, que tolere todo tipo de trabajos no quiere decir que podamos realizar esos trabajos de forma seguida. Debemos espaciar el tiempo entre trabajo y trabajo para no acabar con el vigor del árbol o en el peor de los casos, con la vida del ejemplar. Con estas videofichas intentamos dotaros de una herramienta muy útil para poder afrontar todos vuestros trabajos relacionados con el bonsai. En esta ocasión os hemos hablado del urbus parbifolia, pero nuestra intención es traeros periódicamente videos de otras especies que son usadas en bonsai. Bienvenidos a las videofichas de SJ Bonsaido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!